Música What's up YouTube? El día de hoy quiero mostrarles un ataque el cual me dio bastante risa que es un completo fail de ataque y debido a las circunstancias y quien lo realizó lo quiero titular como la terquedad de un chino y pues bueno, este ataque nos lo compartió un compañero de clan que se llama Javi muchas gracias y bueno, vamos a pasar a verlo aquí tenemos su aldea, en donde si ven ahí en ese cuadrito es donde empieza el ataque, aventando unos cuantos barbaritos, tronando esas bombas lo cual debería de haber sido bueno, pero como que tiene una idea muy aferrada de entrar por ahí en el cual si ven, no ha dejado de aventar tropas, no ha dejado de aventar barbaritos incluso ya ahí puso algunos rompemuros, los cuales rompieron algunos muros pero sus tropas no se mueven, ya que están ahí atoradas incluso ahí ven, ya usan un hechizo de curación, claro, muy conveniente incluso ahí ven, están sus tropas atoradas porque están pegando todas las defensas tanto las torres de magos como los morteros las tropas del castillo que están defendiendo y el rey bárbaro pero como que nuestro amigo chino no quiere entender y cree que puede seguir siendo una buena idea sigue aventando tropas ahí ahora ven, usa un hechizo de rabia, bastante conveniente también y duendes, tratando que ellos se intenten mover entre las murallas, entre esos pedazos que abrió pero obviamente sigue siendo un completo fail, ya que ni siquiera se molestó por mover las tropas hacia una esquina para que estuvieran distraídas con otra cosa, ¿no? y ahora, como si fuera poco, otro hechizo de rabia con más duendes y terminan el ataque completamente malo perdiendo muchas tropas, barbaritos, rompemuros, arqueros, duendes y tres hechizos en un ataque en donde sacó un gran y poderoso 0% de daño total vaya esto la verdad, desde el momento que lo vi tenía que compartirlo con ustedes y pues bueno para complementar un poquito la información de este video después de un completo fail quiero mencionar sobre las personas que tienen así como mi compañero un hueco grande en donde tienen algunas bombas la verdad, esto no es conveniente ya que si tú tienes este hueco aquí obviamente un jugador más experimentado, no como el que acabamos de ver va a tirar solamente un barbarito o alguna tropa para destruir esas bombas y ya sabe que puede lurear de manera muy sencilla el castillo porque no es para nada complicado lurearlo ya que ahí mismo puede soltar una tropa y aparte, ok, si fuera una persona que sabe lo que está haciendo, no como este chino sacaría las tropas, las movería y empezaría por una orilla o por otra parte haciendo de esto, vaya, de una manera muy eficaz incluso tampoco es recomendable ya que cada vez que te ataquen van a tonar tus bombas y a pesar de que no te roben nada vaya, el costo de rearmar estas bombas siguientes puede llegar a ser muy elevado y estar pagando esto puede llegar a ser muy caro y pues bueno, solamente quería compartir con ustedes este ataque para reírnos un rato al igual estoy pensándolo como proyecto todavía hacer como una tipo recopilación de ataques fails o ataques graciosos y subirlos para divertirnos un rato con esto al igual no sé cómo lo hagan ustedes me lo pueden dejar en los comentarios si creen que sea una buena idea e incluso si tienen algún ataque fail o muy gracioso que quieran compartir me lo pueden mandar y si no tienen cómo grabarlo al igual pueden invitarme a alguna de mis cuentas como invitado a su clan para que ustedes compartan este ataque lo grabo y luego ya posteriormente subirlo y bueno, simplemente es todo nuevamente muchas gracias por verlo si les gustó denle un like compártanlo con sus amigos para que se rean un rato y no olviden suscribirse discúlpenme por estar tardando tanto en subir videos la verdad es que estaba muy ocupado pero créanme que sigo aquí al pendiente de ustedes nuevamente muchas gracias y que tengan un excelente video no no Gracias por ver el video.